Hola, soy Clara Barrera, Coordinadora Administrativa y Financiera de la Regional Urabá. Les queremos contar, en el año 2022, la CAO otorgó 1.003 becas educativas, lo cual representa 1.143 millones de pesos. Con esto, aportamos al desarrollo del territorio a través de la educación. Con este aporte, logramos disminuir o apoyar la carga económica de las familias de nuestra región.